Amiguitos, nos comentaron que vinieramos a visitar a una niña que cantó en la voz Kids. ¿Quién será, Alonso? ¿Quién será? Híjole, pues la verdad no sabemos. Vamos a ver quién es para proponerle el reto de los 2.000 likes. 2.000 likes, gente. Que nos cante una rolita. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Eh! ¿Usted es Samantha? ¿Sí? ¿Sí? ¿La niña que salió en la voz Kids? Sí. ¿En serio? Sí. No hay nadie como tú. ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú, tú. Vamos a grabarte cantando la canción que tú elijas y si llega a los 2.000 likes, te grabamos un video oficial. ¿Aceptas el reto? Claro que sí. ¡Acepto el reto! Hoy como cada tarde te imaginaba, confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no... Dale like, por favor. Ayuda a Samantha a cumplir su sueño con un like.